Hola a todos, esto es un nuevo video de TicoFan, nos vinimos los chicos a un centro de conservación que está en Tampa, donde también se ve manatís, y vinimos con tío Eric, Santi y Gabrielito. ¿Qué es lo que es aquí de una planta nuclear? Una planta termonuclear que está inestable, y vinimos a evidenciar el nivel de radiación que hay. Los manatíes, uno es un plan, que es crecer su cerebro al punto que puedan dominar el mundo. Entonces de aquí salen y entran manatíes, cuando ya están listos se van a otra zona, donde están construyendo sus... casas. No, no, sus armas para atacar los seres humanos. Ya cuando tengan suficiente manatíes para controlar el mundo, los veremos cuando lleguen a Washington. Y bueno, a ver si le das a Josh Biden, que por favor quítese, que aquí ya no me saco esto. Y esa es la versión no oficial de este sitio. ¿Por aquí? View de Manatíes, vamos por aquí porque es más cerca. Y nos venimos sin la cámara, porque no estaba como en planes... Oye, era plan de shopping, pero qué mejor decisión que venir a este lugar sin la naturaleza y ver Manatís. Las chicas con mis papás se fueron a comprar, que creo que todos es un ganar-ganar. Nosotros vinimos a caminar un rato y ellos fueron a comprar. Ahí viene un manatís. Otro animal que han visto y que nos dicen que tengamos cuidado es el chupacabra. Y vean qué bonito se ve toda la naturaleza. Muy bonito todo, muy bonito todo. Hasta Dereza. Como hacer el chupacabra. Vamos a darle bueno!" Vamos a practicar… land Chupacabra Música 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 Este es otro sendero natural Que tiene un parque Donde puede haber culebras Serpientes Aves, pero nosotros no hemos visto Ni un zancudo Lo cual es bueno No hay un zancudo Esa caminada larga Música para el dientario Eso, así no tenemos que poner música Esa es una composición Composición original de Santiago Dejo conocido como Chungaleta Una tonada africana No hay un zancudo 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 Y un zancudo Y un zancudo Y un zancudo Y un zancudo No va a llegar No va a llegar El otro si llegó Era más pesado No hay un zancudo No hay un zancudo Esa le caí la espuna Bueno, es un zanudo Esto tío, me ha caído de aquí Oh, está temblando Vámonos chicos, hemos terminado un día de sol, arena y olores y sabores y radioactividad. Todo lo que usted cree, gustarle de un paseo, lo puede disfrutar aquí. Su dosis de radioactividad diaria.